Cada vez que no estás aquí, siento que no podré vivir Porque nena, tú eres el aire que yo necesito para vivir Es que sin ti no podré, otro día yo seguir Nena, sé que yo te fallé, pero hoy estoy aquí Pidiéndote de rodillas, que muy pronto vuelvas a mí Te amo, yo te extraño, nena yo te amo, vuelve a mí Nena, yo sigo enamorado, tú eres la mujer de mi sueño Yo te quiero, yo te amo, y en las noches yo te extraño Por favor regresa pronto, a mi lado que muero de amor Mujer, yo te lo juro, que por vos estoy muriendo Yo quisiera verte un momento, y decirte todo lo que pienso Nena, no seas tan cruel Y valora todo lo que siento Ya con esta me despido, deshojando una rosita Espero que vuelvas pronto, y si no me muero de amor Desde que tú te fuiste, dejaste un gran vacío Por tu amor ando borracho, y es por eso que estoy aquí Pidiéndote de rodillas, que muy pronto vuelvas a mí Te amo, yo te extraño, nena yo te amo, vuelve a mí Música 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 Música